Pienso en los momentos más bonitos Que vivimos tú y yo Para que olvides mi amor Esa idea de dejarnos Un adiós no es lo más conveniente Es momento de hablar Punto por punto aclarar Todo aquello que nos mata El ejemplo esas noches de locura Cuando llego tarde a casa Y pierdo la compostura Levantándote la voz Te digo no me digas nada Y tú me gritas que te pasa O aquellas convivencias entre amigos Que terminan convirtiéndome en el peor de los cretinos Que tengo los ojos puestos de la chica de al lado Y a ti no te hago caso Siempre nos peleamos con alguna otra razón Pero al final seguimos entregados al amor No somos nada iguales Pensamos muy diferente Yo soy siempre el culpable Y tú eres la inocente No tengo permiso Para equivocarme en nada Yo soy siempre el villano Y según tú eres la escala Y aún así te amo Y aún así te he cuido Espero en Dios Y siempre estés aquí conmigo Porque eres tú lo mejor que me ha sucedido El ejemplo de esas noches de locura Cuando llego tarde a casa Y pierdo la compostura Levantándote la voz Te digo no me digas nada Y tú me gritas que te pasa O aquellas convivencias entre amigos Que terminan convirtiéndome en el peor de los cretinos Que tengo los ojos puestos de la chica de al lado Y a ti no te hago caso Siempre nos peleamos con alguna otra razón Pero al final seguimos entregados al amor No somos nada iguales Pensamos muy diferente Yo soy siempre el culpable Y tú eres la inocente No tengo permiso Para equivocarme en nada Yo soy siempre el villano Y según tú eres la escala Y aún así te amo Y aún así te he cuido Espero en Dios Y siempre estés aquí conmigo Porque eres tú lo mejor que me ha sucedido ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.